Hola amigos, bienvenidos al canal. Muchas veces nos preguntamos cuándo están listas las zanahorias. Os lo voy a explicar ahora mismo en un vídeo súper corto. Cuando se vea que hay muchísima rama que está muy grande, como estas, y mirad qué tamaño de zanahoria. Se desentierra un poquito. Aquí lo podemos ver. Vamos a mirar aquí también. Que ya tiene un tamaño bastante grande. Ahora voy a intentar sacarla. Movemos así un poquito. A ver si no se me rompe. Mirad qué belleza. Muy importante. No desechéis las hojas de las zanahorias. Porque estas son bio completamente. Y esto lo podemos usar. Las hojas más pequeñas, más tiernas. En ensalada se pueden hacer pestos. Usarlas para caldos, para smoothies. Tienen muchísimo calcio, muchísima vitamina C, vitamina K, potasio. Son muy nutritivas. Incluso se puede hacer té con él. Así que aprovechar todo. Zanahorias y las hojas. Hasta el siguiente vídeo.